hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal hoy les traigo un arreglo floral acá tengo mi base de esta es mi base y pues acá tengo agua acá ya recorte lo que es mi base lo medí acá para que no se me vaya a ir para abajo porque se me vaya a mover aquí ya quedó mi base y pues ahora lo que haré es quitarle un pedazo lo que hice fue cortarlo y pues aquí vamos a esperar 15 minutos a que la esponja haya absorbido el agua y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo que voy a utilizar son estos lirios Gracias por ver el video 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 Y pues así me quedo mi arreglo Espero que les guste Esto es un centro de mesa Esto va aquí en mi mesa Y pues gracias por ver el video Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video